Estas lindas igual van a descargar Y yo, a ver si miras por donde vas, ¿no? Payaso ¿Qué quieres tú, mi herida, Zeca? ¿Qué quieres? Ven para acá, ven Claro, se vea ¡Tío, soltadme, hijo! ¡Soltadme, hijo! ¡Yo te reviento, eh! ¡Te reviento por mi vida! Venga, venga, soltadlo, soltadlo ¡No me voy a matar, ven! Yo sé que yo, agármelo, ve que le voy a buscar la ruina Que lo voy a matar, ¿sabes? ¡Vete acá! Tú eres tonto, tío Sí, vete, anda, vete, porque te reviento Ah, se ha cagado, me ha cagado Claro que se ha cagado, me ha cagado No, 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 porque...